Mira, gracias a ustedes. Mira, escucharte hablar, Francis, del asunto que decía Montaner, el periodista cubano-americano, residente de Miami. Me trae al contexto en que quiero tratarles a los amigos televidentes el tema de hoy. Y es que nosotros somos ciertamente un pueblo de gente muy alegre, muy simpática, muy dichachero y muy pasionales. La pasión política en la República Dominicana es, de hecho, es parte de nuestra idiosincrasia. En realidad, el dominicano, lamentablemente, en medio de esa pasión, pierde, obnubila un poco el entendimiento y pensamos más con el corazón que con la cabeza. Por eso, el alcancito de que se van, se van, la gente se ha creído que es tan fácil. Porque hay que poner las cosas en su lugar. Si nosotros hacemos un análisis desapasionado de la realidad, yo le diría a mis amigos del PRM, por ejemplo, a Fulvio, que lo tengo aquí a mi siniestra, un poquito al fondo. Le diría, no se confíen mucho. Porque el asunto de que se van no es exactamente un hecho. Y yo lo digo porque analizo los siguientes elementos. ¿Cuál es la situación del Partido de la Liberación Dominicana actualmente, en este momento? Correcto. Ciertamente, el Partido de la Liberación Dominicana tiene en su contra una serie de cosas que pudieran hacerle perder unas elecciones. Primero, los escándalos de corrupción, el hecho del desgaste normal de un dilatado ejercicio del poder. Estamos hablando de 20 años. Claro, con un intermedio, perdón, de cuatro años, que fueron los de Hipólito, pero prácticamente 20 años en línea. Sin arruga, como dicen por ahí. Entonces, en definitiva, ese tiempo en el poder hace que tú te desgaste. Indudablemente que el PLD acusa un desgaste normal. Que quizá puede ser hasta un poquito más de lo normal, producto de los escándalos de corrupción. En tercer lugar, un mal candidato. No tienen el mejor candidato, y eso lo sabemos todos. Lo que somos y lo que no somos. Y todas esas cosas van creando una oreola alrededor, incluso el contrario, la contraparte, que en este momento es el Partido Revolucionario Moderno. Puede entender que no hay forma de que el PLD gane las elecciones y por eso se relaja en sus laureles. Como dice el refrán, se duerme en sus laureles. Ahora, está el PLD liquidado totalmente. El que crea eso, está creyendo mal. Por las siguientes razones. Yo di las razones por las que tiene un desgaste, tiene un problema de escándalo, de corrupción, un candidato que no es el mejor. ¿Y la división? Ah, gracias. Ese es quizá uno de los elementos más fundamentales. La división. Que la mayoría de PLDistas, producto de esa misma actitud idiosincrática del dominicano, de cogérselo todo a relajo, o pensarlo con el corazón. No, el hecho de que Leónel se vaya, eso no es nada. No. Usted ha pedido la mitad. O cuidado, cuidado, qué cantidad tú has perdido de las posibilidades de enfrentarte a un enemigo. Siguen haciendo discursos de encanto. A la arte. De lo que ellos hicieron, era lo que ellos, solamente para arrebatar el poder a un líder que hoy, ya está claro, y ellos están dándose cuenta del error que cometían. Exacto. Entonces, eso ha mermado su capacidad ahora. ¿Ha perdido totalmente la capacidad que como maquinaria electoral tiene el PLD? No. No ha asalariado. No lo ha perdido. El poder. Pero no solamente eso, el PLD está en el poder. Es más difícil enfrentar un partido en el poder, que enfrentar un partido en la oposición. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Además, además de todo esto, señores, cuando usted analiza lo que decía ayer, ya hace un momentito, con relación a la opinión de la politóloga Rosario Espina, que es una mujer totalmente equilibrada en sus comentarios. Una tipa con condiciones, con cerebro. Señores, la República Dominicana, yo voy a decir esto, la República Dominicana ha sido construida por tres, en tres períodos diferentes. La construyó o comenzó a construir una serie de obras públicas, puentes, carreteras, edificaciones públicas, el trujillismo, cuando fue durante 31 años el tirano dominicano. Pero lo construyó también Balaguer, que vino la parte del proceso de la modernidad y la construyó el PLD. Aquí solamente esas tres, esos tres momentos en la historia dominicana se ha construido este país. El PRD tiene muy poco que mostrar, tiene muy poco que enseñarle a la República Dominicana de lo que ha hecho. Pero está el tema de los planes sociales. Está el tema de los planes sociales. Aquí se institucionalizó después del PEME, cuando Leónel despertó y vio la realidad del PEME, cuando volvió e institucionalizó los planes sociales. Y esa clase pobre puede contar con Bonogá, Bonolú, bueno, todo lo que sabemos que se le da. Y por eso es que la politóloga dice, si la clase baja, la clase pobre sale a votar, el PLD puede ganar, puede quedarse. No se piensen que el PLD está derrotado totalmente. No se piensen que tenemos un gallo con un picotazo en el buche y ya está agonizando. No es así. No es así. Ahora, esa actitud emocional del dominicano puede pensarlo y hacerlo pensar. Que está en una situación de dificultad en términos de sus posibilidades. Yo estoy totalmente claro con eso. ¿Por qué rompe la clase media con el PLD? Porque yo le voy a decir algo. Durante todos estos 20 años, o un poquito menos, durante todos estos años la clase media ha podido hacer negocios y se ha podido desarrollar. Ese mismo señor, que ahora está siendo acusado de lavado, ha podido desarrollar sus negocios precisamente por la estabilidad macroeconómica que ha mantenido el PLD. Algo que no es, que es innegable que ha pasado. Usted no se lo puede negar a nadie. Y las cosas están ahí. Y usted sabe cómo yo compruebo eso. Por el hecho de que cuando usted sale a la calle aquí en San Francisco de Macorí, usted ve muchas instituciones financieras laborando, funcionando y trabajando aquí en la ciudad. Y esa gente no pone una sucursal de que porque yo soy de San Francisco de Macorí, yo soy el ejecutivo de esta empresa. Vámonos para allá a perder. No, no. Usted está loco. Además, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay uno de los millonarios más duros, más fuertes que hay en el país, que son los RISES. Estos RISES. Óyame, nosotros no estamos hablando pendejada. Entonces, no se lleven de eso. Las elecciones se ganan el día de las elecciones. La clase media rompe con el PLD porque la clase media sintió tambalearse producto de los temas de corrupción. El tema de que hay para poder conseguir un permiso para algo. Hay que pagar una coima. Hay que pagar un impuesto corrupto a cierto dirige. Todas esas cosas han hecho que la clase media entienda que se necesita un cambio. Pero ellos saben muy bien que el PLD le ha garantizado durante estos 16 o 20 años, le ha garantizado la estabilidad para poder avanzar económicamente. Y le voy a decir una cosa. El capital no tiene patria. La patria del capital es donde se haga más capital. Yo pienso que quizás es cierto, en mis fueros internos entiendo que quizás es cierto que el PLD hasta el propio partido necesita una salida del poder para reinventarse. Por lo que pasó con Lionel, por lo que ha pasado con el tema de la corrupción. Pero no se crea el PRM, ni el, cuál es el otro, el alianza país. No se piense, no se piense la oposición que el PLD está liquidado. El gigante no ha muerto. Tan solo dormía. Eso puede pasar, como dice una famosa salsa de Sammy Marrero y Raffi Leiby. Así es que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias. Vámonos a los WhatsApp. Ahí está. Dice Marisol.